¿Qué harías si te ganaras la lotería? Si ganara la lotería, yo compraría una casa. Si ganara la lotería, yo viajaría por todo el mundo. Si ganara la lotería, yo viviría en una mansión. Si ganara la lotería, yo comería en los mejores restaurantes. Si ganara la lotería, yo donaría el dinero a los pobres. Si ganara la lotería, yo ahorraría el dinero en el banco. Si ganara la lotería, yo iría a la luna. Si ganara la lotería, yo pondría un negocio nuevo. Si ganara la lotería, yo tendría una fiesta enorme. ¿Qué harías si te ganaras la lotería? Si ganara la lotería, yo compraría una casa. Si ganara la lotería, yo viajaría por todo el mundo. Si ganara la lotería, yo... Si ganara la lotería, yo... Comería en los mejores restaurantes. Comería en los mejores restaurantes. Comería en los mejores restaurantes. Se arregaría por todo el mundo. Comería en los mejores restaurantes. Comería en los mejores restaurantes. Comería en los mejores restaurantes. Pondría un negocio nuevo. Si ganara la lotería, yo tendría una fiesta enorme. ¿Y tú? ¿Qué harías si te ganaras la lotería? ¿Qué harías si te ganaras la lotería?